No lo he visto porque en el caso de Cifuentes no lo he podido aprovechar, podemos, porque la propia debilidad de este tema es enorme, ¿no? El libro también, claro, tiene de su careers. Bueno, el libro, la pregunta que se acerca es cómo está, cuándo, qué, un saludo, si hasta que el cuerpo resista o no sé qué es lo que tenga que resistir, porque es tan evidente que este caso no se va a arreglar con el tiempo, no se va a olvidar, es que no puede ser. que es que el desenlace lo tenemos todo escrito que está muy claro que es el final entonces ¿qué está pasando aquí? yo lo preguntaría dentro del partido ¿eh?